Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a su canal, bendito Dios, están una vez más aquí acompañándome. El día de hoy, chicas, les traigo la presentación de los nuevos productos de CoverGirl, así es, productos de farmacia que yo sé que a ustedes les encantan. Para los que me siguen en Instagram, recibí, pero no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchísimos mensajes díndome, Yoshime, por favor, prueba el nuevo corrector de CoverGirl, porque dicen que es la copia del Shape Tape. Yo tuve la oportunidad de ver el video de la Musu, yo no sé si ustedes la sigan, si no, les voy a dejar su usuario aquí abajito. De verdad que ella hizo como que toda una explicación, estudió la fórmula de cada uno de los dos productos, tanto del Shape Tape de Tarte, que ustedes saben que es mi favorito, y también el de este nuevo de CoverGirl, y para ella, o sea, en su opinión, ella dice que es exactamente lo mismo, pero más barato. Me recordó a la sección que teníamos hace, ¿cómo que será? ¿Un año, dos años en este canal? ¿Será bueno traerla de nuevo? Díganme en este momento, please. Pónganle pausa al video y díganme en este momento, ¿será bueno traer de nuevo la serie de lo mismo pero más barato? Las voy a leer. Y bueno, total, que yo decía, Dios mío santo, lo voy a ir a tener que comprar, pero, ay, bendito Dios, que CoverGirl nos envió esta cajita. Chicas, yo ya sabía que me la iba a enviar, pero ya tenía como unos 10 días que lo había hecho, así que dije, oh my God, creo que a CoverGirl se le olvidó y ya no me la va a enviar, pero bueno, hoy llegó y hoy mismo se los quise hacer. Hoy estamos a viernes, mañana es sábado, o sea, hoy, en el día de hoy que ustedes están viendo este video, es sábado, yo sé. No tenemos video los sábados, pero es un plus para ustedes porque el viernes no les tuve video. Así que así es, mis chicas, esto nos envió CoverGirl, les voy a enseñar un poquitito. Y bueno, en esta caja vienen lo nuevo. Ay, plebes, no puedo, no puedo ni con esta caja ni con mi vida ahorita en este momento, vean. Todo esto viene en esta caja, como pueden ver, vienen polvos, viene la base de maquillaje, vienen correctores, vienen highlighters. En esta parte de aquí, ay, Dios mío, ayúdame, en esta parte de aquí vienen unos primers y acá vienen productos para las cejas, chicas. Así que vamos a empezar, porque yo sé que a ustedes les encantan estos videos y ya, o sea, ya están listas para ver mi opinión, no para ver, no, para escuchar mi opinión, a ver si realmente a mí me parece que sea lo mismo o no. No, plebes, vamos a empezar con lo primerito que viene en la caja, que son los polvos. Ustedes saben de antemano que yo uso polvo, pero muy ligeramente. No soy tanto de utilizar polvos, chicas. Ya saben ustedes, mi rostro, mi textura y miles de imperfecciones más que tengo, lo cual me hace imposible utilizar la cosa esta del baking y demás. Ellos me enviaron dos, les muestro, vienen en este formato, son así de plástico y se siente bien, bien livianitos. Les cuento que me mandaron dos. Uno es el banana powder, que, chicas, les recomiendo muchísimo las que somos morenitas y que utilizan polvos. Siempre consíganse uno que se llame banana, o bueno, que sea medio amarillito, porque ese nos va a dar una iluminación muy bonita y muy natural. No sé, a mí son los que me encantan. Y además, me mandaron el 50, que es el translucent diafane. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así dice aquí. En la caja nos dice que tiene un precio de $7.99, bueno, que va de $7.99 a $10.99. Esto ya depende muchísimo de las tiendas donde ustedes lo consigan. Casi siempre, chicas, en Ulta hay cupones. En CVS es un poquito más caro, pero también hay cupones. En Walmart es donde más barato lo pueden encontrar. Target también es un poquitito más caro. Dice que este es un polvo mineral, que es así como muy ligero, lo cual también me llama la atención, porque ustedes saben que esos son un tipo de polvos que yo utilizo. Polvos que sean muy, muy finitos. Y además dice que te va a ayudar a controlar el brillo de la cara y que te va a dar así como que una sensación de, ¿cómo te diré? ¿Cómo te explico? Mira. Como si fuera un velo, pues así como todo listito. Eso lo vamos a ver ahorita en un momento. También, chicas, me mandaron dos highlighters. Bueno, yo pensé, no, no es cierto, sí. Yo pensé que eran más, pero estoy mirando aquí la caja. Son tres highlighters. Son estos tres. Uno se llama Gilded Glory, Pearl Crush y Rose Quartz. Ay, chicas, yo no sé. Les ponen unos nombres que digo yo, Diosito santo. Así que ya les estaré contando qué tal me parecieron. Y estos dicen que tienen un precio de $7.99 a $10.99. También, mis chicas, me enviaron la base de maquillaje, que esta es la de True Blend. Chicas, cuando salió esta base de maquillaje, yo hice una reseña acerca de ella. Si ustedes no la han visto, que de verdad, desde ahorita les digo que es una base que yo súper mega recomiendo. Les voy a dejar el link aquí por algún lado de la pantalla para que vayan a verlo. O, por supuesto, aquí abajito en cajita de información también les voy a dejar el link. Porque de verdad, personas que tengan poros, poros abiertos, así como yo. Chicas, esta base es una de las mejores bases que yo he probado. Y que realmente me disminuye, bueno, me disimula la apariencia de los poros. Tienen que ir a ver ese video porque realmente queda muy bonita la piel. Y saben que hace mucho que no la utilizo. Hace demasiado. Así que el día de hoy la vamos a utilizar. Este es en el tono M80. En ese entonces era mi tono perfecto. Ahorita vamos a ver qué tal nos queda. Ahora, nos vamos, chicas, con los correctores que a mí me enviaron. Dice que la fórmula es bastante liviana. Y lo estoy leyendo de aquí de la caja. Además, dice que es de alta cobertura. Que la fórmula instantáneamente te va como a iluminar las áreas donde tú pongas, pues, el corrector. Además, que está disponible en 20 tonalidades. ¿20? ¿No eran más? ¿No eran 30? A ver. Ok, no sé qué onda, pero en esta parte de aquí de la caja, aquí dice que son 30 shades. O sea, 30 tonalidades. Pero aquí adentro dice que son 20. Entonces, ¿qué está pasando? No sé, Ples. Es bien raro porque de verdad en la parte de aquí de afuera dice que son 30 tonalidades. Y en la parte de adentro dice que está disponible en un rango de 20 tonalidades. No sé qué onda con Covergirl. A lo mejor se equivocaron. Algo de impresión. Dice que anda entre $7.99 y $10.99. Lo cual el precio se me hace súper bueno a comparación. Bueno, ellos no han dicho que es la copia del Shape Tape, obviamente. Pero mucha gente sí lo relacionó inmediatamente con este. Entonces, sí es bastante la diferencia. El Shape Tape tendrá costando casi $30 dólares. Y este, $7.99 a $10.99. Covergirl a mí me preguntó cuál era el tono de mi base de maquillaje de esta, de ellos. Yo les dije M80. Entonces, así es como que ellos se pudieron basar más o menos. Les creo que si ustedes entran a la página de Covergirl y ponen el tono que son en esta base, les va a dar como que las tres posibles opciones. Porque estos correctores no nada más sirven para corregir ojeras, sino también para iluminar y además para hacer contorno. Entonces, por eso a mí me enviaron tres. Les cuento que en apariencia sí se parece muchísimo al Shape Tape. De hecho, pues casi son iguales. Lo único es que sí la calidad de lo que es el envase sí se siente un poquitito. Pues de menos calidad. Les voy a comparar. Aquí tengo los dos. Vean, aquí está el Shape Tape y el de Covergirl por un lado. Son exactamente iguales, chicos. Son el mismo tamaño, es el mismo, pero este sí se siente como más durito y este sí se siente de menos calidad. Si lo abrimos, creo que el aplicador es exactamente el mismo. Sí, es el mismo de Tarte. Y a mí la verdad que me gusta muchísimo este aplicador. Cleves, ahí están los swatches de los tres correctores. Empezando de arriba hacia abajo. Les voy a decir los nombres. El primero es el M900, que tiene como un subtono duraznito. Entonces, ese me va a ayudar como a corregir la ojera. Después tenemos el M300, que es el Honey Miel, que creo que es el que me va a ayudar como a iluminar el área. Se parece, pues, un poquitito al que yo utilizo el Shape Tape. Y por último, el más, el que está aquí abajito. Este se llama L900, que es el Classic Beige. Entonces, voy a hacer un swatch con el que yo utilizo del Shape Tape y para que veamos. Miren, si se fijan, el del medio, el que yo pienso que me va a servir como para iluminar, que está en esta parte de aquí. Los siento como un tanto naranja, por así decirlo. No sé. Los dos que están al principio y abajo se miran muy rosas. Así que probablemente esos me pueden ayudar como a corregir lo que es la tonalidad oscura de mi ojera. Pero aún así, creo que en tonalidad me sigue gustando un poquitito más el Shape Tape. En la caja también me enviaron dos primers. Uno se llama Moisturizing Hidratante, que también se une a la familia de True Blend. Este es especialmente para pieles secas. Y también me mandaron este, que es especial para pieles grasas como la mía. Que este es un primer que te va a matificar. Y bueno, dice que están diseñados para ser así como que bien potentes. Uno te va a súper hidratar, pero el otro te va a súper, súper matificar. Así que eso también lo tenemos que ver. Y por último, mis chicas, me enviaron unos productos para la ceja. Oh, se me olvidaba decirle los precios de los primers. Están entre $8.49 y $11.49, lo cual se me hace también bastante bueno. Y pasándome con los productos de la ceja. De esos se llaman Easy Breezy Brow Voluminizing, que es un gel para las cejas. Y también viene un setting gel. O sea, un gel para, así como el gel que yo me pongo de la manzanita. Bueno, como para calmar y aplacar los vellitos, los pelitos de la ceja. Dice que son tres tintas que te van a dar volumen y te van a rellenar las cejas. Dice que están formulados con aceite de marula, que no sé qué es eso. También dice que tiene biotina y que tiene colágeno para hidratar y mantener perfectas tus cejas. Tienen un precio de $6.99 a $9.99. Y miren, me enviaron tres tonalidades. En la farmacia, donde sea, sepan de qué les estoy hablando. Les digo, son tres tonalidades. Una de ellas se llama Light, que es como la más clarita. Otra es la Deep, que es la más oscura. Y luego está Medium Mojen, que está como en la mitad. Dicen también que pueden ser utilizadas así solito el producto. O que ustedes lo hagan con un lápiz y luego como que rellenen con el cepillito. Eso también lo vamos a estar viendo en un momentito. Oigan, antes de irnos ya como que a la aplicación de los productos, les quiero mostrar algo. Y es que no me limpie. Me iba a limpiar el corrector que puse aquí en la mano. Pero quiero que vean cómo los correctores han oxidado un poquitito. Y vean cómo los del medio, que son los que yo pienso que sí me van a servir para iluminar. Este es el de Tarte y el que está de este lado es el de Covergirl. Se parecen muchísimo ya así como con la oxidación que tiene cada uno de ellos. Son muy, muy parecidos. Pues ahí está. Yo ya puse todos los productos que tenía que poner. Mi rostro ya está totalmente preparado. Perdóname, esta ceja trae un desastre en este momento. Pero enfoquémonos en los productos de Covergirl. Yo para corregir estas ojeras que tengo aquí, Diosito, gracias por ellas. Voy a estar utilizando el M900, que es el Beige Parfait. Algo así se dice. Y voy a poner un poquito. Está bien cremosito. Bastante cremosito. Se siente. No se siente reseco. Así como que de primera instancia lo voy a estar difuminando con una esponjita. Y con mucho cuidado, chicas. Recuerden, este tiene como un subtono duraznito. Lo cual me va a ayudar a cancelar ese color feo que tengo. Horrible, vean. Uy, no. Pues les quiero decir que se difuminó bastante rápido, ¿eh? Muy, muy, muy rápido. Se siente muy bien en la piel. No se siente pesado. Si se fijan, en cuanto yo le paso la esponja, esa cosa desaparece. O sea, desaparece. Quiero decir, a que se difumina. Ok, ahí está. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan hasta este momento? Creo que sí canceló, obviamente, la coloración esa cabezosa que tengo debajo de los ojos. Ahora, por supuesto, nos vamos a ir con la base de maquillaje M80, por si se preguntan de nuevo. Esta cosa yo no sé por qué está fallándome tanto que no quiere enfocar. Ahí está, M80 plebes. Vamos a ver cómo me queda. Les digo que hace mucho que no la utilizo. Entonces, no sé qué onda. La voy a poner de este lado primero. Tiene ese subtono amarillo que ya saben ustedes, que a mí me encanta, me fascina. La verdad que cuando yo utilicé esta base de maquillaje, sí me quedé con el ojo cuadrado. Tienen que ir a ver ese video, chicas. Esta base de maquillaje sí está muy recomendada. No sé si cambiaron fórmula. No sé, hasta ahorita la estoy sintiendo igual que en aquella ocasión. Bien, que se difumina súper bien, nada difícil. Entonces, si sigue la misma fórmula, es una base bastante buena. Miren. Si se fijan, plebes, todavía la base se mira mojada. Así que voy a aprovechar y vamos a aplicar ahora sí el tan famoso corrector. Yo voy a estar utilizando la M300, que es Honey Miel. Y vamos a ver, chicas. Ahí viene lo bueno. Vamos a poner como que una capa bastante generosa para ver qué es lo que pasa. En tonalidad, creo que sí me va a ir bien. Vamos, vamos a ver. Lo voy a estar distribuyendo con esta esponjita. Es la de Tarte. Y... Chicas, pues les puedo decir que hasta ahorita lo estoy sintiendo muy parecido al Tarte. O sea, la fórmula de Tarte es tan única, chicas, que cuando ustedes ponen otro producto, que aunque digan que es igual, rápido se dan cuenta. Cuando igual, al menos yo ya lo tengo bien conocido. Y hasta ahorita les puedo decir que la fórmula es bastante igual, ¿eh? Bastante, bastante. Miren, creo que la tonalidad me quedó bastante bien. ¿Ustedes qué piensan? Ay, pero me piqué el ojo. No sé qué onda. Voy a poner ahora de este lado también de manera generosa. Ustedes saben, cuando yo hago esta técnica de poner mucho corrector, es porque quiero una cobertura bastante alta. Y además, que se me mire así como que súper de revista. O sea, que no se me mire ni una imperfección. Definitivamente, Plebes, se siente muy parecido al Tarte. Muy, muy parecido. Obviamente, la tonalidad no es la misma, eso sí. Pero, no sé, me gusta, ¿eh? Me gusta. Se difumina de una manera muy bonita, Plebes. Muy, muy bonita. Y saben qué? No me hace como gris el área. Ustedes lo están mirando. O sea, no está gris para nada. Voy a aplicar un poquitito aquí, en esta parte de aquí, que es en la nariz. Voy a aplicar otro aquí y en esta parte de aquí. Solamente como para iluminar los puntos altos de mi rostro. Ok, chicas. Ahí está. Le voy a dar unos 2, 3 minutos para que ya se seque toda la base y el corrector. Y podamos ver como que, como se ve en realidad. Pero, hasta ahorita, ¿ustedes qué piensan? Creo yo que se ve bastante bien, Plebes. Muy, muy bien. Chicas, ahí está. Voy a volver a pasar la esponja. Porque, obviamente, como voy a sellar todo este producto, lo menos que quiero es que tenga una raya ahí marcada. Porque si tienen una raya marcada, olvídense. Ponen polvo y ahí se les va a quedar para toda la vida. Así que, siempre aguántense un ratito con los ojos hacia arriba. Difumínense muy bien el corrector o cualquier producto. Yo lo hago con una brocha, chicas. Vean, aquí puse un poco de polvo. En esta ocasión voy a estar utilizando el polvo banana. Y he de decirles que sí se mira muy finito el polvo, ¿eh? Muy, muy finito. Aquí está. Perdónenme la cara, pero así la tengo que hacer para ponerme los polvos, Plebes. Ahí está. Y lo voy a bajar para tratar de iluminar el área, Plebes. Entonces, no hagan mucho gesto cuando estén aplicando los polvos porque, si no, el polvo todavía no está como que muy fijo, Plebes. Entonces, si ustedes hacen así que, mueven la cara y arrugan y todo eso, se les van a hacer las arrugas horripilantes. Entonces, con mucho cuidado. Oigan, qué bonito. Está muy, muy bonito, ¿eh? Ok. Algo que sí les quiero decir es que inmediatamente sentí muy reseco el polvo. Aún cuando es muy delgadito, chicas, inmediatamente, o sea, no ha pasado ni un minuto y yo ya siento muy reseca el área. Entonces, no sé qué onda. No sé si se me vaya a cartonar. No sé si me vaya a marcar las líneas. Ahorita lo que voy a hacer es empezar a ponerlo en toda la cara para ver, obviamente, cómo se mira. Te deja completamente mate la cara. Sí, definitivamente, si es un polvo. Que si estás buscando algo súper mate, vean, o sea, está totalmente mate. De este lado todavía se mira como, no sé, otra tonalidad. Y les puedo decir que me gusta más este lado que este. Porque este se mira muy cartón. O sea, no se mira feo, pero no es como que mi favorito. No sé si me puedan comprender en ese punto. Pero siento, yo me voy más como por este lado, que es más como semi mate. A este que sea así como que súper poderoso. Oigan, plebes, qué babosa soy. En este momento me acabo de acordar que no puse el primer. Me muero. Perdónenme, no puse el primer. ¡Qué burra! Pero bueno, eso me da una idea de volverles a hacer otro video utilizando ese primer. Así que no se pueden perder mis videos porque en alguno, en alguno va a estar ese primer, chicas. Y seguramente yo les voy a dar mi opinión. Ahí está, de este lado. No voy a poner de este lado polvo porque quiero ver cómo reacciona. Entonces, quiero darles como que la diferencia con polvo y sin polvo. Con polvo y sin polvo. Chicas, ahora voy a realizar mis cejas y les quiero mostrar las swatches de los productos de estos cepillitos que son para la ceja. Se fijan, va desde el más clarito hacia el más oscuro. Solamente son tres tonalidades. Yo creo que yo voy a estar entre los dos últimos. Este es muy para personas como muy blancas, con su cabello súper güerito. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estos últimos dos productos en mí. Chicas, voy a tomar un poco de producto y con la misma brocha que yo utilizo voy a tratar de hacerme las cejas. Porque sinceramente ustedes saben que yo tengo que rellenar ciertos espacios que me hacen falta. O sea, no tengo, por ejemplo, en esta parte de aquí no tengo pelo. Así que tengo que rellenar un poco y el cepillito a mí no me sirve como para delinear una ceja. O sea, pues, entonces tengo que ir de afuercitas a afuercitas con un, pues, con una brocha. Lo que sí es que las voy a tratar de hacer súper naturales. O sea, es como que nada más rellenar un poquito. No las voy a marcar tanto. Vamos a ver cómo resulta esto. Hasta ahorita se aplica bastante bien. Lo único que no me encanta tanto es que, bueno, como les voy a explicar, estos productos, todos estos cepillitos son muy buenos para las personas que tienen las cejas bien pobladas. O sea, no van a batallar nada. Pero para las personas que no tenemos ceja muy, muy poblada, pues, imagínense. Tenemos que andar haciendo ahí como quien dice milagros para que nos salgan, pues, para que nos salgan bien las cejas. Vean, así parezco, parezco el loco Valdés, plebes. Pero ahorita, si se fijan, se andan usando muchísimo este tipo de cejas. Entonces, vamos a tratarlas. Oigan, las cejas se sienten bien duras, se sienten bien chistosas. Como que esta cosa trae como un tipo de gel también que te deja bien planchadita la ceja, vean. Déjenme, me hago esta otra y ahorita vuelvo. Les decía, tengo las cejas hechas. Ahora voy a aplicar un poco del gel que viene ahí. No sé, me gusta mucho este efecto. Porque las cejas se miran como más peluditas, como más rellenitas, no sé. No sé ustedes, ¿qué piensan de este tipo de cejas, chicas? Díjenmelo aquí abajito en comentarios. Quiero, me muero por saber la opinión de ustedes. ¿O creen que debemos de seguir con esas cejas súper marcadas o holster? Obviamente no así, ¿eh? Ahorita las voy a bajar. Es simplemente para que el pelo... Yo, pues, el pelo no... Como está medio chinillo, no sé. No crean que es muy fácil que se me quede así para arriba. Ahorita lo pueden ver así. ¡Pum! Más arriba. Pero, no, hombre. Ahorita en cuestión de segundos se me baja. Yo quisiera que quedara arriba, pero no. Ahí se siente bien fresh. Ahí está, chicas. Pues, déjenme que se me seque, me voy a hacer los contornos. Y ahorita vuelvo. Chicas, ahí está. Ya hice lo que tenía que hacer. Me miro con una matificancia. ¡Qué, qué barro! Me miro súper... No se dice matificancia, ¿eh? Me miro súper mate. Ahora nos vamos a ir, chicas. Déjenme agarro los iluminadores que por aquí los tengo. Vean, este es el Gilded Glory. Ay, no sé ni cómo se dice eso, please. Pero vamos a ver la potencia de esto. Se miran muy bonitos. Muy, muy bonitos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver con qué nos recibe Covergirl. Vamos a ponerlo. ¡Oh, wow! ¡Wow, wow, wow! Dijo mi perro Virulais. Miren qué bonito. Ahora, siento... Siento que arrancó la carretera. Mentira. Esa es la de Gerardo Ortiz. Ok, me voy a poner ahora este que se llama Pear Crush. Que es el que yo digo que va más como para personas más blancas que yo. Vamos a ver cómo se me mira porque tengo esa duda. Porque está como aperlado y me recuerda mucho también como al Soft and Gentle de MAC. Entonces, vamos a ver qué tal. Sí, miren. Tiene mucha potencia esta cosa. Vean, o sea, es muy poquito lo que yo puse. Y vean esa iluminación. Vean, aquí es como más doradito. Este sí, definitivamente es para personas que tengan su tez súper blanca. Y vean, este es más como para morenitos. También morenitos, morenitas. La verdad es que los iluminadores están muy, muy bellos. Pero no sé por qué siento que tienen unas ciertas como partículas que hacen que se alborote la textura. Ok, chicas. Ya pensamientos finales. ¿Qué opino acerca de estos productos que ha añadido a su colección Covergirl? Ok, vamos a empezar. ¿Qué fue lo primero que utilizamos, chicas? Vamos a empezar por la base de maquillaje. La base de maquillaje no hay mucho que decir. Es muy buena. Me encanta. Siento que los poros los cubre bastante bien. Los disimula de una manera muy, muy bella. No es la primera vez que lo digo. No es la primera vez que recomiendo esta base. Así que aquí va de nuevo, súper recomendada para esas personas que tengan poros muy dilatados, así como los míos. Tiene ese subtono amarillo que a las latinas nos va a encantar. Y bueno, les recuerdo, yo soy en el tono M80. Para aquellas que están preguntando, creo que me queda bastante bien. Nos pasamos a los iluminadores. Creo que está de más decirles que a mí sí me gustaron muchísimo. Vean, tienen una iluminación bastante bonita. Les mostré los tres. Lo único es que sí les quiero comentar que deben de tener un poco de cuidado al estarlos aplicando. Porque si se van de paso, así como yo, si tienen textura, se les va a marcar más. Entonces siento que estos iluminadores es más que nada tratarlos de poco a poco. O sea, un poquitito, porque son un poco polvosos, chicas. Y al ser un poco polvosos, eso hace que alborote toda la textura de la piel. Así que un poquitito y vámonos. Si quieren más intensidad, otro poquito y otro poquito y así de poco a poco. Pero los iluminadores están bastante bonitos. Los productos de la ceja. Esto es un poquitito variado, chicas. ¿Qué les puedo decir? Los productos de la ceja sí me gustaron. Vean, no se transfieren para nada. Ahí están. Puse gel y puse... Solamente traigo esto. No traigo otra cosa. Mis cejas están hechas con este producto. Les vuelvo a recordar que yo utilicé el tono más oscuro. Y me gustó. Como para darle ese aspecto natural a las cejas. ¿Ustedes cómo las miran en este momento? ¿Les gustan más las cejas más definidas como usualmente las utilizo? ¿O les gusta más algo así más natural? Ahorita, chicas, la tendencia son cejas muy naturales. Pero algo que sí les quiero decir es que este producto siento que no les va a servir a las personas que tengan muy pocos pelitos en las cejas. Pero para las personas que son de ceja muy poblada, creo que les va a gustar muchísimo. Y es una opción muy, muy económica para tenerla. O sea, porque en realidad, les digo, se miran muy lindas. Se miran muy bonitas. A mí me gustó muchísimo también. Creo que sí lo recomiendo. Y me gusta como deja las cejas. O sea, me gusta que las peina, pero las deja en su lugar. Cosa que otros productos no lo hacen. Otros productos nada más te pinta la ceja, pero tu ceja está como caída. Y esta trae como que integrado el gel, aunque yo puse gel encima, chicas. Entonces, ahí está. También aprobado. Me gustó muchísimo. Nos vamos con el polvo. Y aquí sí tengo algo que decirles. El polvo, chicas, creo que no es para todas. A mí no me gustó en lo personal. Siento que es un polvo muy, muy pesado. De hecho, ahorita ya siento que se me está como marcando un poco las líneas de expresión en esta parte de aquí. De hecho, yo les comenté que en cuanto lo había puesto, no había pasado ni siquiera un minuto, ya se sentía muy pesado, pero sí se mira, o sea, se mira muy cargado, se mira muy mate. Yo me quedo con este lado de la cara. Vean, se mira mucho más. ¡Ay, vean ese iluminador! Se mira mucho más bonita, se siente como más mía, más mi piel. Y de este lado se mira muy acartonada. Incluso esta línea que ustedes saben que a mí se me marca, se me marcó inmediatamente. Entonces, por eso que les digo, no es para todo tipo de piel. Si tienes textura, no creo que te vaya a gustar. Este producto es nada más para esas pieles que son así que tocas, por Dios, que no tienen ninguna imperfección y que además son pieles muy extremadamente grasa. Para personas que tenemos como el rostro mixto, creo que no les va a gustar tanto. Prefiero mil veces, chicas, dejarme la ojera, o sea, el corrector así sin sellarlo ni nada, que sellándolo porque realmente sí siento muy pesada esta área y eso no me gusta tanto, chicas. Y por último, nos vamos a ir con el producto más famoso que es el corrector. Yo, si me sientes que es lo mismo que el Shape Tape, ahí les va. La fórmula es muy buena, de verdad que es muy, muy buena. La realidad de las cosas es que cuando yo lo apliqué, sentí exactamente como si yo estuviera aplicando el Shape Tape. Tenía la misma cobertura, la misma sensación, se difuminó exactamente igual, chicas. Entonces, me da miedo decir lo que les voy a decir, pero realmente ustedes saben que han salido dos productos más que han dicho que es lo mismo que el Shape Tape, que es el producto, el corrector de ELF y el corrector de L'Oreal. Ninguno de los dos me han gustado a mí hasta el momento. Yo se los he dicho, ninguno, ninguno de los dos. El de L'Oreal me marca las líneas como no se imaginan. Y el de ELF no siento que tenga la misma cobertura, pero este, chicas, les puedo decir así con los ojos cerrados que es casi lo mismo, si no es que lo mismo, Playz. O sea, se mira exactamente igual, se siente igual, cubre igual y se difumina exactamente igual. Yo creo que en esta ocasión sí puedo decir que Covergirl hizo el dupe del Shape Tape. Y eso me parece maravilloso, chicas, porque recuerden, la diferencia en precios es enorme. Y aquí en este canal ahorramos pesetillas. Entonces, ahorita, escúchenme lo que les voy a decir. Les recomiendo ampliamente este corrector. Solamente que si lo van a sellar, no lo sellen con un producto tan pesado, porque por sí solo hace un trabajo bastante bueno, chicas. Neta que me tiene muy, muy contenta este producto. No porque me lo haya mandado Covergirl, porque ustedes saben, yo no le ando lambiendo a nadie. Así que el polvo, Covergirl, lo siento, no me gustó, no me funcionó a mí. Es por eso que no me gustó, pero en realidad, esto, esto está buenísimo. Así que, mis chicas, espero que les haya gustado este video. Cuéntenme, ¿ya utilizaron este nuevo corrector True Blend de Covergirl? Cuéntenme cómo les fue, díganme su experiencia. Las voy a estar leyendo aquí abajito en comentarios. Yo sin nada más que decirles, chicas, les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.